Bienvenidos una semana más a mi púlpito la gallega. Una buena pizza va a llevar un poquito de salsa de tomate, una buena salsa de tomate esta espesita, con un tomate de estos que lo habremos cogido este verano, que ya se va a acabar la temporada o se ha acabado, entonces una salsa bien rebucida, un buen queso, nuestros amigos de la antigua que lo que vamos a utilizar es rallarlo muy fino o un poquito menos fino dependiendo de cómo queramos que ese queso termine derritiéndose. Si lo abrimos un poquito más, es decir un rallador un poco más grueso, lo que vamos a conseguir son esos hilos que muchas veces cuando comemos las pizzas, bueno pues da esa sensación de untuosidad. Y en este caso lo que vamos a hacer es acompañarlo de productos del mar y de la tierra, de pescados moreno y de cárnicas mulas, un poquito de papada cortada finita que la vamos a añadir, eso sí, ya una vez que tengamos la pizza fuera del horno, porque simplemente se trata de que con ese calor residual se termine cocinando y luego unos buenos langostinos que los vamos a poner justo por encima, eso sí, van a ir dentro del horno, se van a terminar cocinando y luego yo recomendaría que una vez que terminemos esa pizza, que la saquemos, que la tengamos delante de los comensales, quitemos las cabezas, apretemos y salseamos toda la pizza con las propias cabezas que están cocinadas de los langostinos. Eso es uno de los formatos de pizza que a mí más me gustan, se trata simplemente de tener un prefermento, yo siempre, eso que llaman a veces o prefermento o una masa madre, ese tamagotchi que estamos diciendo a veces la gente que son un poquito más panadera, se trata de mezclarlo con una buena harina, siempre utilizad una buena harina, un poquito de agua y esa ya va a tener la levadura más que necesaria para terminar, bueno, pues cocinándolo. Aquí ya veis que ya no se nos pega tanto a las manos, simplemente lo vamos a dejar subir luego un poquito más, lo vamos a estirar tranquilamente, si os gusta una masa gruesa, pues lo dejamos un poquito más alta y si os gusta una masa fina, pues un poquito menos alta. Me dejáis que yo voy a ir rellenando la pizza y ahora volvemos y os sigo contando muchos más secretos y mientras le voy dando a estos buñuelos de viento que han vuelto ya a la taona de Licatessen que estamos en temporada de buñuelos de viento y estos son los mejores. Habéis visto que es súper sencillo, simplemente se trata de tener una buena masa, de tener unos buenos langostinos, un poquito de papada, le añadí al final un pelín de boletus también y aprovechando que tengo este polvo de boletus, que bueno, como os he dicho, podemos añadirlo a la propia masa ya para que tenga todo el sabor del monte, vamos a refrescar un poquito más aquí, vamos a añadirle este polvillo de la felicidad y luego también pasaba por aquí mis amigos de Angelaccio, esto es una verdadera maravilla, es esa salmuera con la que, bueno, pues ese liquidillo que sale de las anchoas, de esa curación de las anchoas con un poquito de sal, están ahí unos cuantos meses metidos, entonces simplemente esto además, como ya es directamente un perfume, esto es colatura pura y dura, lo que vamos a hacer y le vamos a añadir este puntito de la colatura que simplemente va a dar ese toque de sal, va a dar ese toque, bueno, pues de umami puro y duro y le va a venir genial a los langostinos y luego, como os dije, esto, una vez que llega a la mesa, cogemos las cabecitas de los langostinos que están al punto, habéis visto que las he sacado ya directamente del horno, en el momento que tiene una media cocción, para que luego el langostino no se pase y que esté tierno, es un langostino, bueno, pues de esos de verdad, de esos tigre y lo que vamos a hacer es salsear con ese jugo toda la pizza para que realmente se termine impregnando, para que realmente se termine embebiendo de ese caldito maravilloso que está escondido en la cabeza de esos langostinos y con una buena masa de pizza, que habéis visto cómo ha crecido, si os gusta más fina, como os decía, pues se trata simplemente de estirarla un poquito más, esta es más, digamos, un poquito más argentina, entre comillas, así que os propongo el menú ideal, una buena pizza para una buena cena y unos buenos buñuelos de viento de la taona delicatessen y eso es un verdadero espectáculo, nos vemos la semana que viene. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!